La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta. En 1814 se fundó el primer centro educativo de Costa Rica dedicado a Santo Tomás, donde se impartían materias como gramática, filosofía y teología. ¿Dónde se ubicó la sede de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás? ¿En Cartago? ¿En Alajuela? ¿O en San José? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿Dónde se ubicó la sede de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás? La Casa de Enseñanza de Santo Tomás fue el primer centro educativo de Costa Rica, creado en 1814 durante el mandato colonial bajo la rectoría de Rafael Ocejo. Las primeras clases se impartían en una vieja bodega de la Real Factoría de Tabaco, hasta su ubicación final en la Avenida Segunda, diagonal al Teatro Nacional en San José. Contaba con educación primaria y secundaria. Se enseñaba a leer, escribir, aritmética y doctrina religiosa. En los primeros 20 años mantuvo una matrícula en promedio de 114 estudiantes. En 1843, la Casa de Enseñanza cambió su título a Universidad de Santo Tomás, con el fin de fortalecer la instrucción pública como base del desarrollo y la cultura del país. Formó a líderes políticos, médicos y a bachilleres en filosofía. Y su biblioteca fue el antecedente de la Biblioteca Nacional. En 1888, se dictó el cierre de la universidad, aduciendo razones políticas y económicas, por lo que algunas de sus cátedras continuaron trabajando de forma independiente. Esta fue la base para la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940. ¡Gracias!